y una de sus travesuras musicales y les vuelvo a repetir para los que no tienen boletos para ir a ver a cazadores de sierra negra a sabor a méxico quiero avisarte que tengo ocho boletos disponibles para las primeras ocho personas que me llamen aquí a cabinas el número telefónico es 574-232-9725 vuelvo a repetir 574-232-9725 y les dejo esta canción de gente de zona con un junto con mark anthony traidora ya sabes ponte a bailarla si estás en una fábrica restaurante construcción trabajando o estás en casita limpiando esa casita hazlo con sabor a sabor a me al latino